Todo de ahí, en el nombre de Jesús, todo. Toda la brujería que le hicieron a esta mujer, toda. Le hicieron con el esposo. Cancelo todos los conjuros que hicieron ahí. Todos los rezos. Toda la maldición que hicieron ahí, toda la cancelo. Todos, ambos que le hicieron al esposo y a toda ella y el esposo. Esas mujeres. Te van a cancelar el número de testimonios fuera. Fuera ahí, tu herida. Fuera ahí, para siempre. Para siempre. Para siempre. Sale de ahí, en cáncer, parte del esposo. Muerte, en temada y muerte. Dios es culpa. Sale todo ahí, en el nombre de Jesús. Todo, ahí todo. 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 Avaricia, también te avaricia ahí. Codicia. ¿Cuál dice el nombre de Jesucristo ahí? Así es. Este amor es libre. Fuera. Fuera. Este amor es libre. Así es, es tremendo. Entonces, ocúpame. Rechazo. Rechazo. Se acabó rechazo. Te vas a todo tu reino y ya, este amor ya se hace. Eso se está por Jesucristo. ¿Cuál rechazo? Ahora siempre. El nombre de Jesús. Se nos ha empezado. Fuera. Se acabó. Muerte libre ya. Que el hombre ya perdonó. ¿Qué es eso que rechazo? Fuera. 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 Sigan, todo lo está viendo ahí. Cancelo el nombre de Jesús. Todas las brujerías que te hicieron por la comida, bebidas, todas las que le hicieron. Todas se quedan canceladas en el nombre de Jesús. Brujería. Así es. Todos. Todos se van de ella inmediatamente en el nombre de Jesús. Todos en el nombre de Jesús. El trabajo de ustedes en esta muerte se acabó. Ahora, ahora. Todo se acabó. Estamos en el libre. Fuera ahí totalmente. Salgan. Los arrancos en el nombre de Jesús ahí. En el nombre de Jesús. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera el dolor. Fuera el sufrimiento. Fuera. Suéltala. Suéltala en la parte íntima de esta mujer. Suéltala en la parte íntima de la mujer. Suéltala en la espalda. Salganse con su corazón. Salganse con su corazón. Salta mi cardia. Salta mi corazón. Salta mi habitación. Sale de ahí. Infarto. Para siempre. Para siempre. Cansancio. Fuera ahí para siempre. El nombre de Jesús. Calibra ahora. Pelea. Ira, enojo. Fuera ahí. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu unido ahora. Totalmente. Totalmente. Fuera ahí. Santo para adentro. Adentro lo adicto. Fuera ahí. Fuera. Fuera ahí. Espíritu familiar. Fuera ahí. Salida. Acabó. Demonios generacionales. Salen en el nombre de Jesús. Ya soy parte del papá de los padres que estamos llegando a regalar. Así es. Eso es verdad. Ahora. Eso es verdad. Así es. En el nombre de Jesús. Desamor. Tienes que irte de ahí. Tienes que irte de ahí. En el nombre de Jesús. Tienes que irse con pala. Jesús. Tienes que irse con pala. Amén. Muchos son en ella. Muchos son mimos. Se acabó el chubo tuyo ahí. El nombre de Jesús. Tú sacas, se acabó. Tienes que irse con pala. Tienes que irse con pala. Fuera ahí. Fuera. Hachazo. Hachazo. Fuera. Fuera. Así es. Amén. En el nombre de Jesús. Fuera el chazo. Se acabó. Esta mujer es amada por Jesucristo. Amén. Así es. Se arranca. Esta es amada por Jesucristo. Así que te va a andar. Así es. Fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Fuera ahí para siempre. Así es. Así es. Así es. Demonita de la amargura. Demonita de la amargura. Así es. Sales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para liberar a mi hermana, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, Dios. Bendito Dios. Perdón a mi esposo, pero la verdad es mentira. No decía la verdad. Porque mi hija le preguntó qué tantos hijos tenía y él no contestaba. Y lo único que se acordó a Annie Rimes porque él me llamó que hiciera un aborto porque él andaba con una mujer y me iba a dejar. No, 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 no.